Este es uno de los semifinalistas de la tercera edición de Una Idea para Cambiar la Historia. Nuestra idea es Overmind, tecnología al servicio de la discapacidad. Mi idea consiste en un sistema que permite a las personas que no se pueden mover, controlar una silla de ruedas a través de las señales cerebrales. Puede controlar su cama eléctrica, puede encender luces y cualquier elemento electrónico. Estamos construyendo un sistema más ergonómico y más liviano y más adaptable. Overmind, que es una tecnología de bajo costo, va a permitir que cualquier persona tenga la oportunidad de tener una vida independiente y libre. History presenta la tercera edición de Una Idea para Cambiar la Historia. Una presentación de Epson, Exceed Your Vision. Ayúdame a cambiar la historia, vota por mi idea.